Toda la fuerza de Vela Puerca siendo llenos de magia, que electricidad que tiene este tema. Me encanta. Me encanta. En vivo debe ser como una bomba que te sacude la peluca. Un lavado de cabeza. Vela Puerca en vivo, gran experiencia. Que lindo. Las bandas uruguayas tienen mucha fuerza en vivo. Mucha fuerza. Muchísima, no te va a gustar la Vela Puerca, Wittres, son... La gente tiene una conexión emocional brutal y es la versión uruguaya de esa energía que en Argentina le dan a todos los artistas, en Uruguay se le dan a los rocks. En general, viste, que pasa eso. Bueno, la Vela es muy, 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 muy famosa en Argentina. Tiene sus fans y, bueno, no te va a gustar tan bien. Sin duda que sí. Bueno, ¿qué te parece si, Manu, ya que... Ya que estoy hablando. Ya que estás charlando. Ya que estoy tan... ¿Qué nos has traído hoy a la mesura? Les agradecemos a los que siguieron escribiendo acerca de la columna de Arte de Cris, ¿eh? Ay, me encantó, Cris. Va para largo esto. Ay, yo quiero leerlo. Ah, te vamos a poner. Tenés varios que están contigo. Ah, vieron que no estoy sola. No estás sola, no estás sola. Pero creo que, por lo que estoy viendo, en Uruguay perdés. Claro, claro. Vámonos a Italia, vámonos a Italia. Para mí están bien las dos posturas. Nadie tiene las... La verdad. No, perdemos que hoy está que es una campaña publicitaria. Totalmente. Manu, ¿qué tenemos desde parte tuya? Bueno, lo que yo traje en realidad... Primero les quiero hacer una pregunta a ustedes antes de plantear cómo... La noticia que leí, que me llamó la atención, es saber a ustedes qué imagen les devuelve el espejo cuando ustedes se miran. Gran pregunta. Hermosa. Hermosa. Yo me veo hermosa todo el tiempo. Ay, me encanta, bien esa actitud. Divina, la autoestima de chiquitú es. Altísima. Galvanizada. Siempre. Me encanta. Galvanizada. ¿Vos, Raúl, galvanizada? No, yo tengo más conciencia de los deterioros. ¿Pero por qué decís que yo no tengo conciencia? No, 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 yo no dije eso. Yo tengo conciencia. Yo dije que tu autoestima está galvanizada. Ahí termina. Cuando te ves. No me pongas palabras en mi voz. ¿Ves algo que te gusta? O sea, no. Veo, me concentro en lo que me gusta ver. Muy bien, muy sano eso. Me concentro en lo que me gusta ver y tengo un espejo que mide 10 centímetros de diámetro. Exacto. Que me apunta a mis ojos celestes del cielo. Pero sí. Yo suelo tener problemas con los espejos. Ah, ¿sí? Porque siempre están muy altos. No les pasa, o sea, como que me veo de aquí para arriba. Entiendo. Bueno, pero lo que ves. Es una solución. La imagen que te devuelve el espejote. No, sí, siempre. Por lo general te... Tengo mis días de decir, ¿qué me pasó? Pero no, bien. ¿Y Carreño? ¿Qué sucede con tu espejo? No, yo soy bastante objetivo. ¿Qué significa eso? Y a veces que me veo bien y digo, me gusta como estoy. Sé qué potro que estoy hoy. Sé que es facha que tengo hoy y a veces que digo, pa, estoy destruido. O sea, sí, me pasa. Pero no soy de esos que se pasan mirando al espejo y no. Bien. Bueno, sos el pitufo que miraba. Poco narcisismo en Mati, entonces. Muy bien. Bueno, el tema... Pitufo era el que andaba con el espejito. Presumido. Bueno, el problema acá parece ser que lo tiene la actriz modelo Megan Fox. ¿Qué pasó? No sé si la conocen. Sí, una bomba de Transformers. Sí, es un icono, digamos, sensual y de belleza en Estados Unidos. Bueno, ella en una nota para una revista de la que fue tapa, cuenta que tiene dismorfia corporal. ¿Qué es eso? Lo que ella declara es que nunca está conforme con la imagen que el espejo le devuelve. O sea, ella se ve fallas en su físico y en su aspecto todo el tiempo y es algo que no lo puede controlar. O sea, a ver, digo... ¿Ya chequeó la calidad del espejo? No lo sé. Pobre que feo. No lo sé. Pero bueno, se ve que este trastorno forma parte de entre los 5 y 10 millones de personas afectadas por dismorfia corporal. O sea, es algo que en Estados Unidos se ve que es un trastorno bastante común. Y la verdad es que a mí escucharla, no leerla, me resultó como súper... O sea, una contradicción terrible porque vos la ves y es una mujer hermosa. Es una bomba. Tiene un cuerpo que muchas mujeres quisiéramos tener y ella apunta a que tiene este problema desde que es muy chiquita. O sea, que siempre desde chiquita quiso ser de X manera y que nunca lo logra. O sea, como que todo el tiempo está buscando acomodarse cosas en el cuerpo o en la cara o con su dieta. Porque nunca el espejo le devuelve la imagen con la que ella estaría conforme. A mí me pareció... O sea, digo, ¿qué hay en la cabeza de una persona? ¿Qué nos queda a los demás? Ah, pero es un problema mundial esto. Sí, lo sé. Es un problema mundial porque lo ves sucediendo al alrededor de uno. Las personas que están permanentemente preocupadas por aspectos de su físico, intentando modificarlo, intentando negar los procesos de envejecimiento, un montón de rasgos. Todo lo que tiene que ver con los trastornos alimenticios tiene un anclaje en esto que estaba mencionando. Y de hecho se cree... Ahora, perdón que no lo tengo... O sea, si supiera el disparador de antemano traería los datos. Pero me acuerdo durante la pandemia haber leído... O sea, perdón, post-pandemia, pero que durante la pandemia se había como exacerbado un poco esto a raíz de la cantidad de horas que pasábamos viéndonos en Zoom. Que es como tener un espejo todo el tiempo adelante y era como un... Un recordatorio constante. Claro, un journal de estos de psicología que lo hablaba como un trastorno que había sucedido por verte tanto y que empiezas... No sé si les ha pasado que estás como en el Zoom y empiezas como a acomodarte. Me pregunto qué tanto no se dispara este problema, porque es como un... Es un trastorno. Un trastorno mental. Está asociado al TOC incluso. Qué tanto no se dispara con la opinión que tienen los demás sobre los cuerpos y el verse de otras personas, ¿verdad? Sí. Sin duda. Tal cual. Bueno, en realidad lo que la definición de trastorno dismórfico corporal se le dice, dice que es un trastorno de salud mental en el que una persona no puede dejar de pensar en los supuestos defectos de la apariencia. Es la discrepancia entre cómo una persona se percibe a sí misma y cómo la ven los demás. O sea, ellos se obsesionan con algunos rasgos de su apariencia. Por ejemplo, no sé, ahí tengo un bultito en la nariz y piensan que todo el mundo los está mirando y los está viendo y en realidad es algo para el resto imperceptible. Solo es un tema... Por eso también se asocia a los TOC, a los trastornos obsesivos compulsivos. Es verdad que pasa bastante en la adolescencia, ¿no? Cuando empezamos a salir o... Periodo de construcción como de la autoimagen, ¿no? Exacto. De la autoestima también. Y sucede eso que a mí, salvando las distancias con Megan Fox, a mí me pasaba con mis orejas. ¿Se acuerdan que les he contado? ¿Qué pasaba con tus orejas? Yo tengo unas orejas que son particulares. Tienen un poquito, no digan lo contrario, de punta, como el señor Spock. Y me cargaban... Nunca me he dado cuenta. Porque tengo los auriculares. Pero te he visto. Y el periodo de fito. Exacto. Bueno, y me cargaban, obviamente, cuando era chica, que era el señor Spock y qué sé yo. Y eso construyó en mí un miedo. Un prejuicio, sí. Sí, o una sensación de que no quería... Una vergüencita. Exacto. Y yo estaba todo el día mirándome a ver si se me veían o no se me veían las orejas de todos los ángulos posibles. Me acuerdo que me tapaba con el pelo a propósito. ¿Se dan cuenta de que lo que está contando ella con toda la naturalidad del mundo tiene muchos puntos de... Imagínate multiplicar eso por alguien que la exponen cada minuto de su vida en todos los medios. Una de las cosas que estaba pensando, o sea, hasta qué punto también es algo que se exacerba por su oficio, ¿no? O sea, obviamente estás comentando que es algo que ella tiene desde chica, que cualquiera de nosotros lo puede tener desde chico, pero me pregunto si fuese panadera, abogado, contador, odontólogo, que estuviese más tiempo detrás de, no sé, tras bastidores o en su casa. Con menos exposición. Claro, hasta qué punto también los medios y toda esta exposición, no solamente en películas, porque además esa es la otra, o sea, cuando tú, sobre todo ella, que ha estado como ya en muchas películas taquilleras, sabes que siempre sales de la mano de estilistas y cosas que están pendientes, pero cuando te toca a ti vestirte y salir y que no cuentas con todo eso, yo creo que hay como una cuota de, bueno, estaré... Sí, igual también creo que hay cosas que no tienen explicación o sí las tienen, pero más del lado de la ciencia, imagino, ya yendo a lo psicológico puntualmente, porque una mujer que sale ranqueada dentro de las 10 mujeres más sensuales del mundo, yo creo que nadie se va a fijar así de la puntita. No, pero lo que es cierto de lo que dice, lo que me parece muy preciso de lo que sugiere Cris, es que estamos hablando de que cualquier rasgo que en nuestro camino de vida hayamos sentido que no era el más bonito o no nos satisfacía o nos hicieron una burlita o nos tomaron el pelo por algo, una cosa es lo que ha sido nuestro camino de vida, que lo más expuesto que hemos estado es hacer hijos de punta con las cámaras encendidas, y otro algo que de pronto tu imagen es también tu medio de vida, o sea, no solamente estás haciendo las películas, estamos hablando de que esta chica seguramente sea cara de distintas marcas, se espera que en todo momento comunique un mensaje de ciertas características, y de alguna manera puede pasar que un rasgo que para muchos de nosotros de repente existió, pero lo logramos licuar, cuando tenés un nivel de exposición tan alto, se te vuelva difícil de resolver. Discrepa un poquito, no creo que sea por motivo de la exposición, sino lo que la exposición genera, que es que los demás, y cada vez más gente debido al aumento de esa exposición, opine sobre ella. Es cierto, porque la opinión es lo que duele. La exposición no genera nada. A mí, si mi oreja salía en todos los canales de televisión, no me pasaba nada, pero que los demás digan determinadas cosas sobre mi oreja era lo que dolía. Claro, y al fin y al cabo es cómo reacciona uno, cómo está preparado uno al momento de ese comentario, ¿no? Pero igual creo que eso es un anexo, porque el trastorno está en la persona, más allá de que se exhiba o no, si Megan Fox era verdulera, igual iba a estar trastornada con su cuerpo, de hecho ella hace, con su cuerpo y su rostro, ella hace, alusiona que siente que este problema lo tiene desde que es muy chiquita, que claramente no era famosa, ni era influencer, ni era la mujer más sensual, y que incluso ella no entiende por qué, porque en su ámbito familiar era muy religioso, y ellos no hacían hincapié en estar fijándose en la apariencia física, en su cuerpo. Entonces, hasta ella ni siquiera puede entender de dónde viene esta obsesión que siente. ¿En qué momento flasheó con ese? No, y hay veces que sale como una cosa interna que capaz nunca nadie mencionó algo de la puntita de la nariz, y no hace falta que nadie te lo diga, y tú igual lo tengas como un tema de que no me gusta la puntita de la nariz. O sea, no creo que necesariamente salga porque alguien te lo comentó. Algo que hemos hablado aquí en el programa con especialistas, incluso en el primer ciclo, ¿recuerdan las veces en las cuales nos hacían notar que algo que para un adulto es un problema menor, contado por un niño, para el niño puede ser un mundo de importancia? Totalmente. Entonces hay que ver, tal vez en este tipo de circunstancia, cómo es el desarrollo de esos temores, de esos miedos. Tal vez la familia tenía ciertos perfiles que en principio no apuntan a que se desarrollara el drama, pero capaz que el grupito de amigos con el que ella se veía en la niñez la enloquecían, o en la adolescencia, no lo sabemos. Pero se ve que le quedó en el inconsciente, porque ella no lo manifiesta. Ella en la nota incluso, como hasta lo dice con tristeza, que no sabe de dónde, porque si supiera claramente haría algo para buscar a ver dónde y poder sanarlo. Estará trabajando, supongo, con especialistas y con gente que se dedique. Sin duda, sin duda tiene que estar. Si no, aparte ya lo tiene reconocido, entonces. Sí, lo que se dice es que en realidad son trastornos difíciles de tratar, obviamente con terapia, lo que dicen es que la terapia cognitivo-conductual ayuda mucho, y todas las terapias también que tratan a los trastornos obsesivos compulsivos, como se asocian mucho a los TOCs. Y la verdad que nada, lo traje porque me pareció, como que digo, ¿qué nos queda, como decía Mica, para las que por ahí no tenemos tan bien acceso? Habla por vos, ¿eh? Yo estoy impecable. La producción está trabajando para que podamos tener aquí, periódicamente en Hijos de Punta, a un experto en salud mental. Me encanta. Yo pensé que era un maquillador. Lo estamos necesitando. Que preferimos ir por el lado de la salud mental, para después llegar al tema. Que salgas como salgas, pero que estés contento. Pero el make-up. Vamos a trabajarlo de raíz. Sí, porque si Megan Fox no pudo, imagínate. Claro, lo estamos necesitando. No, también, y después esto dispara, ¿no? O sea, es muy interesante, porque lo que dispara a nivel, por ejemplo, de los cirujanos, ¿no? Y las cirugías estéticas. Sí, obvio, lo que se pone de moda. Que ves que cada vez más las mujeres. Chicas más jóvenes. Pero pasa también en los hombres, ojo, cada vez se ve más en los hombres. Se arruinan la cara. Son otras personas, por lo que decía Rulo en un principio, en el simple hecho de no aceptar que los años llegan. Bueno, pero vamos a pensarlo de otro punto de vista. Fíjate cómo son las cosas en ese sentido. Para que vean algo que abarca a mucha, mucha gente. Un tratamiento de ortodoncia para corregir los ángulos y la disposición de las piezas dentales. Es algo tremendamente difundido. Y lo podríamos ver como un caso de una especie de intento de normalizar una dismorfia corporal. Ahora, o no, porque también podríamos decir, no importa cómo se hace el ángulo de tus dientes. No porque podés tener mal la mordida. No te cambia. Exacto. Es por un tema de salud, me parece, y no por... Correcto. No es solamente estético. 100% de acuerdo. Pero pregunto, genuinamente, ¿cuánta de la gente que atraviesa un tratamiento de ortodoncia lo hace pensando en la calidad y firmeza de su mordida, o el deterioro futuro de sus piezas dentales? ¿Y cuánta toma la decisión en función del aspecto de la alineación de los... Igual el problema es la obsesión. O sea, a ver, porque vos podés tomar medidas... No sé, yo no estoy en contra de usar un poco de Botox, no sé, todas esas cosas que ahora nuevas que salieron. Yo me impré los cachetes. No es por helado. No, bueno, sí. No, pero digo, no estoy en contra que las mujeres y los hombres hagamos cosas para sentirnos un poquito mejor. Yo no estoy en contra de eso. Ahora, la obsesión, esta mujer que, por ejemplo, sienta que nada de lo que haga la va a conformar. Seguro que hay que trabajar en eso porque no puede estar atravesando... Totalmente. Ni ella ni nadie debiera estar atravesando un sufrimiento psíquico, una sensación de ese tipo, pendiente de lo que es en realidad la mirada externa, ¿no? No, y luego está un poco la pregunta de si solamente la responsabilidad recae en el paciente o la persona que se quiere hacer la intervención o si también hay una responsabilidad profesional en decir, no, eso, o sea, como médico o como esteticista, no, yo eso no lo toco, yo eso no lo hago. Yo creo que eso no existe. Fíjate, Cris, tú, por ejemplo, como fotógrafa retratista, ha sabido decirle a clientas que le dijeron, embelleceme, no. Eso me parece un gesto de una ética total. Es decir, no te retocaré con Photoshop para que hagas esto, no corresponde. Yo he tenido, sí, o sea, de hecho, me encanta que hayas traído ese ejemplo porque me ha pasado a nivel de carrera en sentir éticamente, o sea, yo hay cierto nivel de retoque que puedo hacer, pero no voy a contribuir a esa dismorfia corporal, digamos, en Photoshop y mirarte en exceso y he tenido casos de, entonces las fotos no se publican. Ah, claro que yo no soy la clienta. O dame los archivos para que alguien más los retoque si tú no los quieres retocar. No, lo siento. Son propiedades. Claro, o sea, buscarás a otro fotógrafo, o sea, yo puedo peinarte un poco, o sea, aclarar. Yo fui retratado por Cris, levemente embellecido, íntimamente me he preguntado si se podría haber hecho más, pero nunca me animé a decírselo. Cris. Y no lo haré jamás. Jamás. Me imaginé que hasta ahí ibas a llegar. Hablando, es una psicóloga en la nota, dice que las redes sociales no ayudaron en absoluto obviamente a estos trastornos, que hay mucha más comparación social con el aspecto de otras personas y que muchas personas difunden imágenes falsas y eso hace que nosotros querramos tener el cuerpo de y tal vez está re photoshopeado. Y perdón que regrese a ese punto del Photoshop, pero en realidad, ¿cómo te sentirías? Por eso también hablaba de su profesión, ¿cómo te sentirías como hombre o como mujer que haces la sesión, llegas a tu casa, la semana sacan Vogue contigo en la portada y de repente ves que tu cintura, o sea, que la cintura que aparece en la portada es así chiquitiquitita. De avispa. Entonces, o que tu nariz la pusieron de tal... La respingaron. ¿Cuál es el mensaje que te están dando entre líneas? Es tu cintura no fue lo suficientemente... Estás fallada. Claro, te tuvimos que retocar, te tuvimos que mejorar. Ahora, para hacer esos retoques, ¿no tienen que pedir la autorización a la persona que está poniendo el cuerpo y la cara? Porque incluso ahora me estoy acordando de muchas actrices y muchas cantantes que se han quejado de los photoshop que les hacen en las revistas. Pero no, no necesitas, o sea, tú estás dando como que la imagen para... ¿Por qué te pagan? Andan a preguntarle a Venus y a Botticelli si le pidieron permiso. Muy bueno. Mirán por dónde salió, estaba con todo el veneno adentro. La tenía, estaba esperando el momento. Vieron, o sea, a ellas sí no la pueden retocar, pero a Venus que la agarren, ¿no? Pues no, la defiendo. Se desquitó. Amigas, amigos, muy bien. Lindísimo Esparador, Manu, la verdad. Muy interesante. Bien interesante. Ya seguimos con más Dijos de Punta.